¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un excelente día. ¡Bienvenido a mi casa! ¡Tarán! Miren muchachos, nos fuimos de vacaciones, sacamos todas las cosas del storage, empezamos a meter cosas aquí a la casa. Y este es el desastre que llegué ayer después de las vacaciones. Ahorita me voy a poner a darle una limpiadita rápida porque queremos acomodar esa mesa que tengo ahí. Aquí en el comedor. Mi esposo me la hizo. Tal vez les ponga el video de cómo la hizo. No sé si lo grabé o no. Pero está quedando hermosa. Y miren nada más el desastre que tengo. Todo es un desastre porque uno piensa que tiene espacio y cuando sacas todo del storage de un día para otro, dejas tu casa un desastre. Entonces ahorita lo vamos a acomodar. Y he recibido muchos comentarios que les gustan los videos de limpieza. Pues aquí en mi casa. ¡Tarán! Vamos a darle la limpieza profunda a esta cocina, sala y comedor. ¡Vámonos! Bueno muchachos, como ven vamos a darle una limpieza aquí a mi casa. Es un desastre y lo vamos a limpiar hoy. Tenía cajas por todos lados de la cocina, de mi cuarto, de decoración, de manualidades. Y estoy tratando de organizar un poco aquí. Aquí desafortunadamente no tenemos un garage ni un storage atrás. Entonces estoy acomodando en donde puedo. Y me estoy deshaciendo de muchas cosas. Al igual que también estoy comprando cosas nuevas. Como que no, no sé ni qué estoy haciendo. Miren muchachos, voy a empezar a acomodar las cosas en el pantry. Y no me acordaba de mis... De mi cesta. Estas las agarré en la tienda del dólar. Y aquí es donde voy a acomodar toda mi alacena, mis cosas. Y ahorita van a ver cómo me voy a quedar bien lindos. Miren muchachos, aquí tenemos hasta herramienta en la mesa del comedor. ¿Por qué? No sé. Pero tenemos herramienta, tenemos manualidades, tenemos todo en esta casa. Todo amontonado por todos lados. Estamos trabajando desde casa mi esposo y yo. Entonces por eso tenemos la cosa esa que está allá para la ventana. Es como para la presión de la máquina que usa mi esposo. Y no, no, no. Tenemos un desastre. Pero estamos súper contentos porque estamos trabajando en nuestro propio horario. Y en nuestra propia casa. Y a nuestro propio gusto. Y estamos súper, súper contentos de estar trabajando juntos. Nos está yendo muy bien. Espero que nos vaya mucho mejor. Estamos dándonos a conocer en el Face Market, en el Facebook. Y ya estamos agarrando... Bueno, luego les platico qué es lo que está pasando con nosotros acá. Pero nos está yendo muy bien. Estamos muy contentos. Pero nos tenemos que organizar mejor para ser más productivos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como les dije que mi esposo me estaba haciendo una mesa del comedor. Voy a quitar esta que tengo aquí, que se dobla. Esta está muy, muy fácil de quitar y poner. Como cuando tienes familia y necesitas otro espacio para comer. O si te quieres ir a la yarda y necesitas otra mesita. Esta está súper, súper bien. La voy a guardar en el laundry room. En el storage room que tenemos ahorita. ¡Gracias! 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 Sabes que eres acumuladora compulsiva, pero no te llega el 20 hasta cuando empiezas a limpiar y acomodar y a tratarte, según tú, deshacerte de cosas. Y no puedes dejar ir nada, ni un papel que tu hija te escribió hace 15 años. Por favor, ya tira ese papel. Pero no puedes tirarlo porque dice, you're the best mom. Y te lo escribió cuando tenía 5 añitos. No, no. Ay, Dios mío. Eso sí es ser una acumuladora compulsiva. Miren muchachas, esta supuestamente es la alacena al lado del refrigerador. Donde debo de estar guardando mi comida. Pero miren nada más como tengo todo. Desde abajo hasta los cajones de arriba llenos de cosas que tengo de decoración. Y eso no es nada. Tengo el closet de la entrada lleno de navidad y otoño. Y en otro closet que tengo para el baño y mi cuarto están todas mis tear trays o mis cake stands. Mis canastas de... Ay, no, no, no. Es excesivo lo que tengo. Creo que voy a poner mi propia home goods o mi propia TJ Maxx. Tengo suficiente para poner una tienda. Y de hecho, ya lo estoy haciendo. Aquí mi esposo ya había acabado sus pedidos que tenía para el día de hoy. Y me dice, vámonos a lonchar. Así que agarramos break y nos fuimos. Y comenzamos a limpiar otra vez al día siguiente. Entonces aquí está la segunda parte de la limpieza. Muchacha, aquí en esta caja estoy sacando toda la cosa que tengo que había comprado últimamente en la Dollar Tree para hacer manualidades y todo. Y estoy tratando de ponerlos en esta caja de plástico para empezar como a ponerlas una encima de otro. Y ponerle un label y todo así como más bonito, más organizado. Porque en esas cajas de cartón pues como que no. Y aparte se estaban rompiendo, se doblaban y eso. Entonces estoy tratando de organizarlo de esta manera. Como ven de este lado ya tengo tres cajas. También unas de decoración y otras creo que tengo ropa. Tengo bastante, bastante ropa de las niñas. No sé si ya les he platicado, pero es un montón. Estaba yo obsesionada con la tienda de la Jimboree o Jimboree o Jimboree como le quieran llamar. Pero mis dos niñas de en medio, ah como las vestía yo de esa ropa. Y cada temporada que salía era compra y compra y compra y compra. Y como tenía cupones y cupones y cupones y me salía la ropa súper barata. No, pues ahí les hice. Y ahora pues tengo cajas y cajas y cajas de ropa y está toda prácticamente nueva. Ni manchada ni nada. Entonces pues no lo quiero deshacer de ella. Y siempre he querido poner mi libro como consignment store. Y creo que ahora ya me estoy decidiendo y ahora sí voy a cumplir mi sueño. Y ahí ya ando haciéndome mis cositas. Y ojalá, primero Dios, todo salga como queremos. Y aquí mi esposo ya me estaba ayudando porque ya traía hambre y ya también se quería ir a comer. Entonces andábamos en friega moviendo ya todo de un lado para otro para terminar. Y aquí está mi tienda muchachas. De aquí es donde yo trabajo y aquí es donde comemos. Y compro y vendo. Ya. Luego les voy a hacer un video de cómo me está yendo muy bien, gracias a Dios. Comprando y vendiendo cosas que sin pensarlo simplemente compré y empecé a vender. Y se vende tan rapidísimo y a buen precio. Y ahí empezamos, empezamos y ahí vamos. Y aquí estamos acomodando la mesa. Espero que les haya gustado mucho el video y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por verlos y nos vemos pronto. Bye. Chau. 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 Chau.